Inauguramos la las obras de reparación y ampliación de la Organización Nacional Pro Laboral para Lisiados realizadas a través del programa de convenios sociales. La institución abrió sus puertas en el año 1972 y trabaja en la rehabilitación integral de personas con discapacidad. Cuando se nos presentó la oportunidad de empezar otra vez con los cursos, dijimos que teníamos que, de alguna manera, reculturar todo en la parte de edificia porque estaba muy deteriorada. Se nota el cambio, el cambio a muchos, al 5.000, por mí emociona esto, porque nos han dado una mano inmensa aún. Se me viene bárbaro, sí, por cambio, de cara total. La verdad que es impresionante porque es lo que era y ahora, lo que vamos a tener, impresionante. Cuando surgió de esta oportunidad en el Ministerio de Transporte, bueno, fue para nosotros. Y se ve que ha quedado maravilloso. Y claro, un cambio total. Yo amplié como una segunda casa. La oportunidad que te dan acá no te la dan en otra fuente laboral. Y es para descapacitados y para descapacitados. Pero el apoyo que dio el Ministerio fue fundamental para poder seguir creciendo cuando estábamos en una etapa de estancado, que no sabíamos si íbamos a continuar o a cerrar las puertas. Esta inauguración estaba siendo muy esperada por ustedes y en particular también por nosotros, por todos los que estamos acá. Por eso vinimos a acompañarlo con todo el equipo del Ministerio, con los legisladores del municipio. Todos queremos dar el apoyo al esfuerzo que la institución ha hecho y seguirá siendo. 50 años y no es poca cosa. ¡Arriba, Coco! Acá también hay alumnos de... Y aquí hay unos cuantos brazos. ¡Qué barro! ¡Muy bien! Hacía mucho frío, si no llovía. Y bueno, la propuesta que se presentó al Ministerio, que la aceptaron. Obviamente nosotros pusimos la parte laboral, que hicimos la reja, pero todo lo demás fue toda plata en nación del Ministerio. Y la verdad que fue un cambio total. Esta restauración para nosotros fue algo para ellos.